¿En qué posición han quedado las 32 selecciones del Mundial? Todos sabemos quiénes son los cuatro primeros, pero ¿qué hay del resto? Vamos a verlo. El criterio es muy sencillo. Los que quedaron en fase de grupo se distinguen por puntos y diferencia de goles. Y los que han pasado a fase eliminatoria se distinguen por victorias, empates y diferencia de goles. Antes de empezar, debo decirte que el que no me siga es francés. En la posición 32 ha quedado Qatar con 0 puntos y menos 6 goles de diferencia. 31, Canadá, 0 puntos, menos 5 goles de diferencia. 30, Gales, 1 punto, menos 5 goles de diferencia. 29, Serbia, 1 punto, menos 3 goles de diferencia. 28, Dinamarca, 1 punto, menos 2 goles de diferencia. 27, Costa Rica, 3 puntos y menos 8 goles de diferencia. 26, Irán, 3 puntos, menos 3 goles de diferencia. 25, Arabia Saudí, 3 puntos, menos 2 goles de diferencia. 24, Ghana, 3 puntos y también menos 2 goles de diferencia, pero metió 2 goles más que Arabia Saudí. 23, Bélgica, 4 puntos, menos 1 goles de diferencia. 22, México, 4 puntos, menos 1 goles de diferencia, pero metió 1 gol más que Bélgica. 21, Túnez, 4 puntos y 0 goles de diferencia. 20, Uruguay, 4 puntos, también 0 goles de diferencia, pero metió 1 gol más que Túnez. 19, Camerún, también 4 puntos y 0 goles de diferencia, pero metió 2 goles más que Uruguay. 18, Ecuador, 4 puntos, más 1 goles de diferencia. 17, Alemania, 4 puntos, más 1 goles de diferencia y metió 2 goles más que Ecuador. Ya tenemos la mitad que esos fueron los que cayeron en fase de grupos. Pasamos a los que han pasado de eliminatorias. 16, Corea del Sur, 1 victoria, menos 3 goles de diferencia. 15, Polonia, 1 victoria, menos 2 goles de diferencia. 14, Estados Unidos, 1 victoria, menos 1 goles de diferencia. 13, España, 1 victoria, más 6 goles de diferencia. 12, Suiza, 2 victorias, menos 4 goles de diferencia. 11, Australia, 2 victorias, menos 2 goles de diferencia. Top 10, Senegal, 2 victorias, menos 2 goles de diferencia y metió 1 gol más que Australia. 9, Japón, 2 victorias, más 1 goles de diferencia. Octava, Portugal, 3 victorias, 2 derrotas. Séptima, Brasil, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, más 5 goles de diferencia. Sexta, Inglaterra, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, más 9 goles de diferencia. Quinta, Países Bajos, 3 victorias, 2 empates, ya que perdieron en penaltis. Y las que sabemos todos. Cuarta, Marruecos, 3ª Croacia, 2ª Francia y campeona Argentina, papá. Comparte este vídeo si crees que es interesante.